Bienvenidos al territorio que hará que tus emociones te lleven hasta el máximo nivel de las generaciones han obtenido su más grande tesoro. La herencia musical, zona 11, a este grandioso escenario, en la batería, Alex II, la herencia musical, zona 11, y bajo sesgo, Pinto García Hernández. ¡Bajo y segunda voz, Ricardo García! ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noches Estamos listos Para hacerte bailar como nunca Y iniciamos ¡Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarme El día en que tú naciste Nacieron todas las nubes En la vida del bautismo Cantaron los ruines Señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos lloró Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostar y gritar en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Juan A venirte a saludar Con la música del cielo Con la música del cielo Este día vamos a adornar Hoy por ser el día de tu santo Te venimos a cantar Ahora sí por ahí quedan las mañanitas Un aplauso para nuestros señores Santana Les damos las buenas noches Buenas noches Tengan todos ustedes Somos amigos La herencia musical Sona Once De aquí mismo De este bonito lugar El salitre Y ahora está el grito De las mujeres Saludarle a todos estos A todos estos chavos Que siempre nos acompañan Que siempre nos ayudan Adicamos para ir con algo bonito Algo para todos ustedes Y esto es por ahí De lo que viene Por ahí nuestra primera grabación Y esto que suena y dice Más o menos Así Échale un club Esto es para que lo doy Con la gente Despedida Querido Más o menos Que siempre nos comprende Si van a descanalizar Que son las apariencias Que hemos amarrado Que ahora es que mi niña No te dé Si no lo vas Que aquí no hay No te vayas Dicen que ya Te olvidaste de mí Dicen que ya Te acuerdas sin ti Dicen que ya Se ha secado la flor Cuéntate Que soy nuestra amor Dicen que ya Te olvidaste de mí Cuéntate Que ya Te acuerdas Sin ti Dicen que ya Se ha secado la flor Cuéntate Que soy Desamor Y esto es para mí Esta litra Dicen que ya Ni te acuerdas Ni te acuerdas Ni te acuerdas Tienes que ya Se ha secado la flor Y eso es para mí ¡Gracias! 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 Se repite el agua al caer y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor de nuestro vivir no se puede repetir Solo una vez te puede amar, te compre de ti como me quisiste a mí Solo una vez te da el amor, con la pasión, con la fe que cruce en mí Hoy la vida nos salió y sé que es un sueño como yo Porque jamás podré olvidar como quisiste una vez, como quisiste una vez Hoy tienen algún tema especial, con mucho gusto Háganoslo, háganoslo llegar a un papelito de 200 barros Con un poquito, pero de chévere, frío Aquí ya lo hacemos, por ahí es una cosa para dejarles una buena melodía Muy bien, saludos, frío Bueno, sí, seguimos, seguimos escutando toda la gracia A que se vengan a divertir y que poco a poco vayamos viendo por ahí Más, 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 pareja Ya que esta noche lo que queremos es que nosotros estemos con ustedes Y ustedes con nosotros Queremos hacernos que se la pase bien y queremos divertirnos Así que seguimos con una nueva música ¡Sena 11! ¡Viene! ¡Sí, sí, sí! ¡Échale! ¡Esto es por el amor de todo el comité privado! ¡Sí! Por tu amor he sucedido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor he sucedido tanto Tras mi soledad No descansaré Al contener de otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote En todo el corazón Así que ven Dime cuando me acabas Dime cuando me fallas Por tu amor Eres del infinito Amor Eres del infinito Amor Y solo para ti Zona Monsi 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 ah 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 por favor he sufrido tanto ahora que no estás aquí ah y soledad hasta tenerte otra vez y si tú aún me quieres ya sabes dónde estoy allí estaré esperándote a todo el corazón así que besos cuando me amas cuando así que besos cuando me callas y soledad que tu amor dejaré el infinito cantaré para el infinito no 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 también de bonito con música un tema de nuestro primer marcado histórico esto que se llama la forma y que te quiera compas en la ley dice para los No, yo no puedo ser así como quisieras No, no debes comprender la forma en que te quieras No, no te puedo querer, no la quiero a ella Y no puedo ser de ti, pues no soy de ella No, yo no puedo ser de ti, pues no soy de ella No, yo no te puedo querer, no la quiero a ella Y no puedo ser de ti, pues no soy de ella Porque yo tengo la voz para mi una vida entera No, no debes comprender la forma en que te quieras No, no debes comprender la forma en que te quieras ¿Cómo ves tú, primo? Bueno, pues sí, creo que el apoyo de toda la raza de la Cable Sanita Y de toda la raza que nos acompaña por la de Aferitas También son bienvenidos por acá a esa fiesta Así es que, ya saben, por ahí tenemos Por ahí ya está, ya casi terminamos de ¿Cómo se dice, compadre? Se dice de cocinar ¿Qué, cocinan? Esto cero, esto cero, esto cero, compadre Ah, sí, te escuché, primo Estaba por acá en otras cosas Estaba por acá pidiendo salud Gracias por ahí para toda la gente bonita Que nos acompañan de Furica Gracias por aquí para todos los que eran de Furica ¿Van a estar los de Furica? Sí, se me hace que se vinieron todos por allá Y se me hace, pero se me hace que si hay más del salitre Es el grito de los del salitre No ves, primo, el ambiente es esta vez la noche Está brindiendo poco a poco Estamos echándole por ahí las ganas Por ahí los kilos, poco a poco La raza, se está entrando el calor Así es que nosotros encontramos música bonita por ustedes Música alegre, música maneras de la zona 11 Puro pasito de regreso por ustedes Y este bonito que dice Yechale Yechale, chale, 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 chale Y ya se parece que estamos en el salitre, primo Y ya se parece que estamos en el salitre Mujeres, un grito a las mujeres Ahí está, junión Y esa es chimpina de los hombres Música Y ya se parece que estamos en el salitre Y ya se parece que estamos en el salitre Música Música Y el saludo va para todos los que estamos en el salitre Música 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 Y cómo están las mujeres Y esto es para todos los hombres Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!